Gracias por ver el video. Con toda esta sabiduría. Y bueno, creo que ha sido muy interesante la diferencia de campos que han abordado las diferentes ponentes y de una forma también muy diferente cada una en su exposición. Bueno, creo que esta noche vamos a tener mucho rurru. Y a continuación, pues saliéndose un poco de esta línea de temática, vamos a tener a Pilar Lirio, que Pilar Lirio, bueno, a mí me hace mucha ilusión, además de estar aquí, presentarla a ella porque fuimos compañeras en la Escuela de Canto hace unos años, algunos. Y bueno, nos hemos reencontrado en este ámbito de rezar, cosa que digo, pues ¿qué tendrá la rezar que nos une a gente tan extraña? Porque nosotras éramos como las raras de la Escuela de Canto. Nos interesaban otras cosas, íbamos a cursos extraños donde no iba nadie, en fin, éramos un poco raritas. Y aquí la tenemos, ella es licenciada en Derecho, titulada por la Escuela Superior de Canto de Madrid. También tiene un máster en fonética, fonología y ciencia vocal. En fin, que ya ahí vemos como ella empieza a navegar por territorios que no son estrictamente los de dar conciertos ni enseñar a cantar al modo clásico. Y nos va a hablar precisamente, ella realizó su doctorado, sobre la utilización de la técnica vocal para la mejora vocal en el trastorno neurológico del Parkinson. Entonces, creo que ella ha desarrollado todo este doctorado en lo que nos va a contar ahora. Y ya está, os dejo con ella porque prometo. Bueno, a ver, ronda el agradecimiento. Muchas gracias por la presentación tan cariñerosa. De verdad, gracias a las organizadoras, gracias Bego por otra vez animarte. Siempre estamos ahí, nosotras ahí a tope diciendo, venga, el Día de la Voz hay que celebrarlo como sea. Muchas gracias a todos los asistentes, al Frente Parkinson que anda por allí detrás, aunque no nos hemos presentado pero sé que estáis. Y por supuesto a la gente que va a cantar. Va a haber luego un broche, que vais a ver que divertido va a ser, va a estar muy bien. Y muchas gracias a ellos. Y también tengo que destacar que hoy hay una persona de la escuela de canto, profesora de la asignatura de alemán aplicada al canto, que se llama UTA. Y es una de las más grandes pedagogas que había en la escuela de canto. ¡Pedagoga! 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 Y yo quería ganar a la gente para mi idioma, para el alemán. Porque había mucho rechazo por cantar en ese idioma. Había mucho rechazo porque se presupone que es muy difícil. Ya os digo que ella creaba todas las herramientas, salían de su cabeza y muy interesante todo lo que enseñaba. Y sobre todo, te hacía pensar que había otras maneras de enseñar. Así fue un poco como yo empecé. Diciendo, oye, pues hay otras maneras distintas de enseñar a cantar. Y yo al principio, como todo el mundo, empecé con conciertos, actuaciones y demás. Luego iban saliendo alumnos que eran compañeros, profesionales, y empezabas un poco a enseñarles. Luego iba saliendo gente que sencillamente le gustaba cantar. Y entonces ya tenías que desarrollar otras herramientas que no valían para esas personas. Perdón, que valieran para esas personas porque las normales, las tradicionales, servían para personas que ya tuvieran, de alguna manera, como unas dotes innatas. Pero para un tipo de persona que no sabe ni tiene idea de lo que es la máscara o de las resonancias o cosas así, tienes que imaginarte, tienes que crear herramientas. En eso lo copié de ti, crear herramientas para poder enseñarles. Y luego te va a ver, cada vez a venir gente con problemas, digamos, diferentes. Entonces ves que incluso esas herramientas que has creado para personas, digamos, típicas, por así decirlo, mayoritarias, pues no te valen para una minoría de personas que no comparten todo eso. Entonces ahí fue donde ya empecé a pensar en cómo podía hacer. Mi charla es totalmente diferente, como os han dicho. Yo no voy a hablar de profesionales, yo no voy a enseñar a la gente profesional a cantar. Para eso hay muy buenos profesores. Yo estoy, digamos, intentando conseguir que la gente cante para conseguir una serie de beneficios. Beneficios que pueden ser neuronales, beneficios físicos, beneficios motores, beneficios cognitivos. Y cómo se crean esas herramientas. Empecé con el Parkinson, pues porque dentro de lo que era el máster del CSIC, uno de los que luego fue codirector de la tesis, era un profesor de la Politécnica y era director del, se llamaba el módulo Neubox del Centro de Tecnología Biomédica. Esta tesis ha estado seguida por toda esta gente y lo hice en la UNED porque era donde daban cobertura, porque si lo hubiera tenido que hacer en la sección de ingeniería, me hubieran pedido una serie de habilitaciones que yo no estaba capacitada, entonces toda esa parte me la llevaban ellos y yo llevaba la parte del canto, del diseño, de ejercicios, etc. Entonces, me viene muy bien, que aquí sí tengo que dar también unas gracias muy grandes, muy grandes, muy grandes a mis compis que han hablado ya, porque es que me van a facilitar. Veis a ver que hay muchas cosas, hay mucha información, pero la información que esté un poco repetida, pues no, como es una presentación muy intensa, ya os aviso, pues la voy a obviar un poquito, ¿vale? Porque si ya lo tenemos repetido para que vamos a insistir un poco en lo que ya se ha hablado antes, ¿no? Entonces, empezamos. Tenemos las artes escénicas, ¿no? Que en principio son el arte dramático, la danza, el canto, y pueden servir como herramientas terapéuticas. Si todos decimos, bueno, sí, claro, que bien, oye, pues hacemos artes escénicas, que bien, me relajo, disfruto de la vida y esas cosas. Esto va más allá y lo vais a ver ahora. El canto, como os he dicho, tiene efectos que son físicos, que son emocionales, pero también son neuronales, y todos esos efectos están científicamente comprobados. No es una cosa, os he dicho, yo he hecho la tesis de esto, entonces no es algo que yo os diga, sino que todo esto ya está comprobado. Entonces, el asunto es, ¿qué arte escénica puede servir a qué objetivo? O sea, ¿qué objetivo tenemos de enseñanza? Nosotros en mente, esto es muy importante porque luego vais a ver ejemplos que os van a sorprender, ¿qué queremos nosotros enseñar? Y ¿qué arte escénica puede servir para enseñar eso? ¿Qué grado de exigencia tenemos que trabajar en esa arte escénica para conseguir los diferentes resultados? O como os decía antes, ¿cómo enseñar a personas sin dotes innatas para esas artes escénicas? ¿Cuál sería la metodología? ¿Sería igual que una persona con esas dotes? Es decir, una persona que entra en un conservatorio, pues evidentemente ya ha pasado por un examen, se le ha evaluado, tiene afina, por ejemplo, o tiene el apoyo respiratorio quizás más o menos suelto, o ciertas características, pero que, como podréis imaginar, si mi tesis iba sobre el Parkinson, pues hombre, en principio ellos lo tienen un poquito más difícil, ¿vale? Entonces, cuando decimos carecer de dotes innatas, ¿a qué nos referimos? Pues normalmente nos referimos a problemas de afinación o a problemas de voz, de que mi voz es muy fea, tengo una voz que es muy fea, ¿vale? ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste la voz fea? ¿En qué consiste el problema de afinación? O sea, yo he podido detectar más o menos en esquema lo que veis aquí. Por ejemplo, un problema de afinación viene cuando no puedes llegar a un agudo y entonces o bien desafinas ese agudo o bien cambias toda la melodía para poder llegar al agudo pero en otro tono. Por ejemplo, y resulta que el acompañamiento está en un tono totalmente diferente. Tú estás cantando, ¿veis? Eso es un problema de desafinación, pero no viene de algo neuronal, de algo interno, sino viene de, bueno, que hay que ir trabajando técnicamente poquito a poquito. Puede venir de problemas de apoyo respiratorio, puede venir de un miedo psicológico, me da miedo a llegar a este agudo a pesar de que sí lo tenga, pero me da miedo dar ese paso por estos mecanismos que hemos dicho, pues me da miedo pasar de este mecanismo a este otro, ¿veis? O también puede ser que entre lo que oigo y lo que canto, la red neuronal todavía no está construida. Hay que discriminar muy bien qué es lo que está ocurriendo. O también la voz horrible, ¿no? Tengo una voz horrible, ¿por qué? Porque falta la afinación, porque hay descoordinación, ¿veis? Porque el tono muscular no es el adecuado para lo que necesitamos. Yo quiero cantar ópera, pero resulta que todo el sistema respiratorio no funciona. Entonces, ¿cómo voy a cantar ópera? Con esas exigencias que nos decía antes en Ad, o sea, es imposible. ¿Veis? Entonces, claro, yo lo intento y parece una gallina blanca, o sea, suena fatal. Es que canto muy mal. Bueno, pues vamos a ver el por qué. O sea, todo esto puede tener solución, aunque parece increíble, pero puede tener solución. Ojalá que esté interesado, evidentemente. El experimento con Parkinson. El problema con Parkinson principalmente es un déficit de dopamina y tiene tanto síntomas motores como no motores. Porque yo os digo que es Parkinson y todo el mundo me va a decir, pues temblores, ¿no? Que temblamos. No, hay muchas cosas más en el Parkinson. Por ejemplo, también el paso se congela, los reflejos, los movimientos se vuelven cada vez más lentos. Hay síntomas no motores que normalmente no se suelen contemplar o la gente no suele conocerlos, como trastornos de sueño, problemas con la tensión arterial, se queda de mucosa, todo esto que veis aquí. Y claro, evidentemente la voz también está afectada. Entonces, en el Parkinson se desarrolla algo que se llama disartria hipocinética. Es un problema vocal, pero es de origen neurológico. Tenemos que tener en cuenta que la población de Parkinson en general es una población geriátrica. Es decir, el Parkinson empieza a partir de los 60 a 65 años en general. Siempre hablo en general porque también hay excepciones. Este proceso de envejecimiento causa una presbifonía, ¿vale? Pero que es natural. O sea, es que no podemos evadirla, igual que la vista cansada. Yo ya a mí me cuesta, pero claro, es que es una cosa natural. A no ser que llegue algo que sea patológico y ya necesitemos las atenciones de los logopedas, otorrinos y demás. Pero en principio, el envejecimiento, esa presbifonía es algo natural. Así que tenemos que sumar a esos problemas de presbifonía los problemas de la disartria hipocinética. Claro, tenemos que saber qué se debe a qué. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos una serie de rasgos que tenéis aquí. ¿Veis? En esa parte de aquí. Esta serie de rasgos que se han comprobado con estudios previos, que son los que más sirven para diferenciar el Parkinson de la presbifonía. O sea, cuando esos rasgos están alterados, es Parkinson. ¿Veis? Y entonces, tenemos tres tipos de población. Estos que están en azul, es la gente joven, para entendernos. No es que no tenga ningún problema, sino gente, por ejemplo, de 40 o 50 años. Esto que está en verde, es la gente mayor, con presbifonía, pero no con Parkinson. Y lo que está en rojo, es la gente con Parkinson. ¿Veis que las medidas como que se elevan mucho, no? Hay unas torres como muy altas. Eso quiere decir que estamos totalmente fuera de lo que sería, entenderme entre comillas, normal, decimos normotípico, ¿no? Estamos totalmente fuera. Esto es el programa con el que se extrae todo esto, es de este equipo que os dije, de la Politécnica, y ese es el programa que se usa para extraer las medidas y hacer estos gráficos. ¿De acuerdo? Aquí, rápidamente, el sistema neuronal, en Parkinson, tenemos un déficit motor, tenemos la respiración, la afonación y la articulación tocadas, problemas con funciones ejecutivas, es decir, pocos sabemos que cuando tengo que afonar la parte prefrontal del cerebro, tiene que planificar. Si esa zona no planifica, me resulta muy difícil la afonación y el hilvanar una conversación, o incluso el producir sonidos. Entonces, por ejemplo, la atención, la concentración, memoria de trabajo, todo eso se ve tocado en el Parkinson. No tanto como veis en la precipifonía. O sea, hay muchas más alteraciones en Parkinson. En el sistema musculoesquelético, pues también tenéis que, sí, es cierto, en el caso de cuando tú vas haciéndote mayor, pues claro, hay más hipotonía muscular, ¿no? Te cuesta más, te duele más por la mañana cuando te levantas, te cuesta más hacer ejercicio, o sea, todo esto. Pero claro, en Parkinson, por ejemplo, hay una rigidez, es decir, el músculo se queda contraído y ahí se queda. Se queda abierto, se queda cerrado, se queda como sea, ahí se queda. ¿Veis? Hay una rigidez muscular. O sea, hay una lentitud, hay falta de precisión, hay falta de coordinación. Hay fallo, lo que os decía, lo de esos programas de la corteza prefrontal, esos programas ejecutivos. Es como, a mí me dijo una vez uno de los participantes, que es como si tengo un ordenador, y entonces, la ruta, para los que lo entiendan, la ruta de conexión a los archivos está rota. No lo puedo encontrar. O como cuando buscamos algo en internet y no tecleamos bien, que te, no sé qué, not found, ¿no? Pues algo así, es decir, yo lo tengo ahí, pero mi cerebro no es capaz de encontrarlo. ¿Encontrar sistema respiratorio? Respirar, para la gente con Parkinson, les cuesta muchísimo, por toda esa rigidez, por todos esos problemas motores. Carecen de fuerza, hay hipotonía, yo os lo he dicho. Al mismo tiempo hay una rigidez de las paredes torácicas. En el caso de la gente con pregrifonía, pues sí, volvemos a lo mismo. Hay un poco, pero no tanto como en el caso del Parkinson. Está siempre todo como más en el caso del Parkinson. Aquí en el sistema fonador sí hay un poquito más de equivalencias, ¿veis? O sea, hay muchas alteraciones en cuanto al sistema fonador, a las cuerdas vocales, en cuanto al Parkinson y a la presbifonía, se parecen, pero la diferencia, son los rasgos que os enseñé antes, es que la presbifonía, son alteraciones morfológicas, suceden sobre todo por cambios hormonales, que suceden con la edad, mientras que en el Parkinson las alteraciones son neurológicas. Las razones de uno y de otro son diferentes. ¿Vale? Entonces, se parecen en cierto modo, pero a los de Parkinson se les agrega todo esto que estáis viendo en la columna de la izquierda. Es decir, si a una persona normal, que cumple años, se le calcifican los cartílagos, al de Parkinson también. ¿Veis? O sea, todo siempre como que se ve acrecentado, o sea, se ve doblado en el caso del Parkinson. Hay cosas que, cuando la cuerda vocal no funciona bien, ocurre la monotonía, o sea, empiezan a hablar y el tono es único, es una cosa que les da a ellos mucho miedo, porque pierden esa expresión de la voz, se vuelven monótonos. ¿Veis? Y el sistema articulatorio. Aquí normalmente, en personas, digamos, normotípicas, es decir, que solamente tienen precisión de la voz, no ocurre nada, o no demasiado, pero en Parkinson sí que se pierde la precisión articulatoria. Se vuelve todo como si fuera una misma vocal, ¿no? Por eso dice, hay como que se centralizan los aspectos de las vocales, se quedan todo como si pronunciaran siempre la misma vocal. Y entonces, las consonantes también pierden la explosión, y al final se acaba convirtiendo el habla en ininteligible. Entonces, como os digo aquí, todos los problemas vocales, siempre que son graves, pues claro, causan problemas, causan, pues yo qué sé, vulnerabilidad, causan incomunicación, causan aislamiento, y entonces por eso estamos explorando cualquier tipo de técnica que pueda servir para ayudar a estas personas. ¿Qué es una técnica? Vale, que es una cirugía, que es logopedia, todo estupendo, pero, ¿en qué medida el canto podría, también de alguna manera, colaborar? El canto es una, es una técnica, de lo que llamamos cambio conductual, es decir, yo hago que tú fones de esta manera, y poco a poco va creando las redes neuronales necesarias, para que esa forma se fije definitivamente, y no sea tan fácil volver atrás, volver a hacerlo mal, ¿vale? Lo que entendemos como mal, diferente, no óptimo, quizás, ¿no? Entonces, lo que sí se ha observado, en Parkinson se trabaja mucho la musicoterapia, no sé si lo sabréis, la música actúa normalmente sobre la ralentización y el bloqueo ese de la marcha, pones música, y entonces la marcha se desbloquea, y luego, por otro lado, tenemos que el canto, ha mostrado efectos muy beneficiosos, desde el siglo XX, desde principios del siglo XX, ha mostrado efectos sobre todo en la fascia y la disfemia, la fascia, pues ya todos sabemos lo que es, y la disfemia es lo que llamamos tartamudez, de manera vulgar, ¿no? Pero, por ejemplo, la música, el escuchar música, si bien tiene efectos sobre el paso, no tiene efectos sobre la voz, entonces la duda es, ¿y sobre la voz? Esto lo comentábamos antes, estábamos comentando antes Laura y yo, que es muy interesante hacer una especie como de extensión, ¿no? del profesor de canto, que también pueda entender de todas estas cosas, ¿por qué? Porque el canto está como huérfano, o sea, en este sentido, el canto no está explorado, no sabemos qué puede aportar el canto a todos estos problemas, ¿entendéis? Entonces, claro, el canto, si es una terapia de cambio conductual, sabemos que lo que se hace es crear nuevas conexiones neuronales, pues es una especie de neurorehabilitación, o sea, si lo pensamos bien, estamos funcionando como si fuera una especie de neurorehabilitación, entonces, el patrón motor, el patrón que tú aprendes a la hora de cantar, puede ser que se transfiera al habla, pues no lo sabemos, no es lo que consistía la tesis precisamente, hicimos primero un experimento piloto, para ver si había chicha o no, porque claro, dices, ay, qué bien, qué bonito lo pienso, pero luego a ver si es verdad que funciona o no funciona, y esto fue lo que salió, en el caso de este voluntario, o sea, en general, se vio que después de la aplicación, fueron como dos meses, semanalmente tuvieron una hora de canto individual, y después de esos dos meses, se vio que en la parte verde, veis que descienden las columnitas, lo que os decía antes, y la parte roja es antes del experimento, están todas las columnitas muy altas, en este caso, lo que se observó, es que después, que es la zona verde, descendió muchísimo, yo tengo que decir que yo no lo oía, o sea, yo daba las clases, y yo no lo oía, yo por dentro estaba diciendo, aquí no hay nada, aquí no hay chicha, aquí no va a haber de dónde sacar, y entonces se metió en ese programa informático, que os digo, y de repente, salió esto, y claro, ahí es donde nos decidimos, por decir, o sea, esto se hizo con la colaboración, de la asociación de Parkinson de Madrid, y la tesis lo mismo, que nos proporcionó voluntarios, nos proporcionó el espacio, el tiempo, la disponibilidad, todo, 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 entonces, gracias a ello, se pudo hacer esta tesis, y el experimento piloto, entonces, se diseñó una intervención individual, no grupo, sino individual, nos basamos en técnicas de canto, todo esto luego os lo explicaré un poquito más detallado, técnicas de canto occidental, es decir, no trabajamos ópera china, ¿a entender? ¿vale? Luego los ejercicios, eran de creciente dificultad, según el nivel que iban adquiriendo, los voluntarios, y el grado de exigencia alto, es decir, como si nos estuviéramos preparando en un conservatorio, ¿para qué? Para participar en un concierto como solista, que luego hicimos en la resa, ¿te acuerdas? Con la persona voluntaria que se atrevió, que se animó, hicimos aquí la prueba, o sea, dijimos, venga, el concierto, y el hecho fue que nadie se dio cuenta, de que esa persona tenía Parkinson, hasta que ella misma no lo dijo, ¿te acuerdas? ¿verdad? Entonces, en la tesis hubo, ocho personas de Parkinson, cuatro hombres, cuatro mujeres, cinco del grupo control, tres hombres y dos mujeres, es decir, personas sin Parkinson, pero del mismo rango de edad, y sin ningún tipo, claro, evidentemente, de enfermedad neurológica, y el programa, es lo que os he dicho aquí, es un programa que es, realmente es una herramienta de inteligencia artificial, lo que hace es que yo grabo el sonido, y el programa lo descompone, entre lo que produce, lo que se produce, en lo que llamamos, el filtro, o sea, el tracto vocal, y lo que ocurre realmente en las cuerdas vocales, lo que antes nos decía Alba, Que si sonaban las cuerdas vocales, pues esto es lo que hace este programa, este programa es un programa que se dice de filtrado inverso, entonces, así podemos analizar lo que ocurre realmente en las cuerdas vocales, porque es lo que estamos analizando, lo que ocurre en las cuerdas vocales, la interferencia, digamos, de la enfermedad neuronal en la producción vocal, de las cuerdas vocales, ahí es donde se han detectado más diferencias, con la presbifonía, entonces, vimos que antes de las sesiones, la gente con Parkinson, pues tenía más cantidad de rasgos, digamos, fuera de lo normal, o sea, se disparaban, y evidentemente, el grupo control, que es el de las personas con presbifonía, pues tenían, lo esperable, menos cantidad de rasgos, digamos, no buenos, ¿me entendéis? Después de las sesiones, pues se vio que redujeron muchísimo el grupo con Parkinson, como tenía rasgos muy, muy exacerbados, pues redujeron, y en el caso del grupo control, pues tampoco redujeron mucho, pero porque los rasgos eran más o menos normales, o sea, tampoco tenían muchos problemas. Y luego, a ver, ese, no, esto me ha salido a mí, porque sí, vale, y luego, en estadística, normalmente se dice que, bueno, que estamos buscando un comportamiento estadísticamente significativo, que quiere decir que baja lo suficiente y el rasgo de dispersión también baja, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahora mismo, sobre todo en estudios de este tipo, lo que se está dejando es un poco aparte el tema de la significación estadística, es importante, ahí tenéis la significación estadística y todo lo demás, y todos los cambios, y no sé qué, y no sé cuánto, pero realmente, cuando tienes delante una enfermedad que es degenerativa, solamente con que se mejore algo después de dos años, por ejemplo, o incluso que se mantengan los resultados que se tenía al principio, ya se considera que, de alguna forma, se ha paralizado o se ha controlado un poco ese proceso degenerativo. entonces, si consideramos la significación, la no significación, o sea, todos los datos que pueden ser positivos, incluidos el mantenimiento de los resultados, tenemos que el 70% de los participantes con Parkinson mejoró, y en el caso de los de control, un 82%, porque mejoraron a pesar de que tenían rasgos normales, dentro de lo normal, pero, a pesar de todo, lo mejoraron, ¿veis? porque acordaros que tenían por ahí algunos rasguitos ahí un poco exagerados, a veces están en el tope, pero no llegan a la décima, ¿no? como para decir esto está mal, pero se queda en el tope, todos bajaron, las cosas que tenían que bajar y que mejorar bajaron, y las cosas que no tenían que bajar y que tenían que subir también bajaron, digo, perdón, también subieron, entonces, se vio todas estas, digamos, cifras, ¿no?, de mejora. Entonces, ahora vamos a lo que es la chicha, ¿no?, la técnica de canto adaptada. Digamos, lo que os he dicho antes, vamos a retomar la otra idea, es decir, tenemos una persona delante que no tiene dotes para aquello que queremos enseñar, y esto es importante, yo quiero enseñar canto y esta persona no tiene dotes para el canto, ¿cómo le enseño? Yo quiero enseñar a jugar al ajedrez y esta persona no tiene dotes para jugar al ajedrez, ¿cómo le enseño? Yo quiero enseñar a alguien a jugar al fútbol y esta persona no tiene dotes para jugar al fútbol, ¿cómo la enseño? ¿Veis? O sea, hay una cosa que es ¿qué quiero enseñar? y otra cosa es ¿cómo me las apaño para enseñar? Y esto es importante porque luego veréis los otros unos vídeos que os he traído. la enseñanza de canto la enseñanza de canto para una población sin esas dotes sin notas la base en esos pilares, es decir, por ejemplo, el primero era técnica de canto, tenemos que saber muy bien estructurar la técnica de canto entre respiración, fonación, articulación, el entrenamiento funcional muy importante, es decir, la musculatura, la musculatura abductora, la adductora, los agonistas, los antagonistas, lo que hablaba también antes Alba, ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, isométricos, dentro de lo que es lo que estoy enseñando, que en este caso es canto, ¿de acuerdo? Después, ¿con qué herramientas? Pues como es canto, pues evidentemente es importante la respiración, es importante la fonación, pero también la articulación. Entonces, para dejar aparte esa, por así decir, ese lenguaje que antes nos ha enseñado Enar, que al que pueden acceder la gente que tiene esa serie de sensaciones ya por ahí registradas, tenías que buscar ejemplos a los que todo el mundo pudiera acceder para hacer los ejercicios. Y entonces utilicé el alfabeto fonético internacional, la versión normal, la general y la extendida. ¿Vale? Y fuimos haciendo cambios tímbricos porque el jugar, que también nos lo ha enseñado Alba, con diferentes vocales producen cambios tímbricos. Potencian unos armónicos, potencian otros, ¿veis? Y entonces la forma de llegar a una persona que no sabe es precisamente jugar con esos cambios. Luego veréis algún ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, primero quedaros un poco con la idea y luego veréis cómo se desarrolla. También hay que tener en cuenta la fonología. Es decir, si yo te digo lo que antes nos hacías, ¿no? Meternos los dedos y no sé qué y hacer una I, me va a causar un conflicto mental fonológico porque cada vocal tiene una serie de rasgos que vienen adquiridos por nuestra lengua, por nuestro entorno, por nuestros progenitores, por todo lo demás. Si cambiamos alguno de esos rasgos, se causa un conflicto en la mente y es un conflicto que se llama fonológico. ¿Entendéis? Entonces, claro, hay que saber lidiar también con esos conflictos fonológicos. Y luego también es importante tener en cuenta el neuroaprendizaje porque evidentemente estamos hablándole al cerebro, estamos hablándole a la mente. A la mente no solamente le hablas cuando le enseñas matemáticas, esa es la parte cognitiva, a la mente también le hablas cuando le enseñas a moverse, la parte motora o cuando le enseñas a planificar la zona prefrontal, las funciones ejecutivas. ¿Veis? O sea, hay que tener siempre muy en cuenta que le estamos hablando a la mente. ¿Vale? Y a veces necesitamos chismes. ¿Qué chismes? Pues, por ejemplo, entrenadores de respiración, de esos que tienen resistencia o APPs, muy importante, las tecnologías las utilizo, las que son alumnas lo saben muchísimo. Apunte para ALBA. Llevamos ya mucho tiempo con el tema del nebulizador portátil, pero ¿sabes qué utilizamos? Utilizamos unos nebulizadores que lo que hacen es servir como para la bruma de la cara. Y entonces es, ¿qué te digo yo? Si es que es un cuadradito, es así un trocito, es que no me lo he traído, me lo podría haber traído y se me ha olvidado. Y entonces, claro, yo lo que hago es aspirar ese aire nebulizado. Lo rellenas, tiene un depósito muy pequeñito, estupendísimo, porque te ocupa mucho menos que el de la mascarilla. ¿Sabes? O sea, que eso, nos hemos mirado y nos hemos sonreído, ¿verdad? Pero yo digo, mira, mira, el nebulizador. Qué bueno. ¿Sabes? Porque yo también con Rosalina, no sé si te acuerdas lo de la... que ellos trabajan en el CRL mucho lo de la gasa y todo eso. Es que ya te digo, no me lo he traído, pero bueno, es una pasada, es una maravilla. Empiezas de repente a hidratar, porque es cierto, no hidratas solo bebiendo, es que a las cuerdas vocales no llega esa hidratación, necesitas la... Al principio hacíamos vaos y eso, pero esto está muy bien porque no es un vapor caliente, no es... ¿Sabes? Entonces es justo eso, es nebulización, ¿sabes? Pero muy, muy portable. O sea, yo te digo, yo lo llevo en uno de los bolsillitos del bolso, lo llevo y no me ocupa nada, ¿sabes? Lo puedes rellenar, yo qué sé, vas de viaje, coges suero de ampollita, es que es súper cómodo. Entonces, camilla, por ejemplo, ¿para qué? Pues porque si te tumbas, para casos muy, muy, muy reincidentes, el anular, la respiración clavicular, pelotas de pilates, muchos vídeos de animaciones, láminas, gomas, cinturones, yo qué sé, muchos accesorios, muchos chismes, ¿no? Lo primero es que vamos a enseñar lo que os he dicho, la técnica de canto, esto es lo que yo quiero enseñar, yo no quiero enseñar ajedrez y no quiero enseñar fútbol, yo quiero enseñar a cantar a alguien. Entonces, tengo que enseñar ejercicios respiratorios, los ejercicios respiratorios son de fraseo, que lo que trabajan es la capacidad pulmonar, ataques, que lo que trabajan es la coordinación fonorespiratoria, de apoyo, que es la dosificación de ese soplo aéreo, y dinámicas, que es la fuerza y la intensidad vocal, es decir, lo de los pianos, eso es tan maravilloso, esas cosas, esas son las dinámicas. Luego, los ejercicios fonatorios, trabajamos el rango tonal, la frecuencia fundamental, los agudos y los graves, y los registros, que son los modos de fonación, se entienden como los modos de fonación. Y luego, los ejercicios articulatorios, que es lo que llamamos ajustamento en canto, que es modificación articulatoria para conseguir la optimidad del sonido. Lo que es la parte de entrenamiento funcional, el canto como ejercicio físico. El canto es mezcla de habla y música. Entonces, los patrones biomecánicos que tenemos en el habla no nos valen para el canto. Son parecidos, pero no nos valen, son diferentes, porque el canto, ya nos han dicho antes, pues la frecuencia fundamental, los agudos, la lentitud, por ejemplo, de las frases, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que trabajar patrones diferentes con la musculatura, tanto la respiratoria, como la fonatoria, como la articulatoria. Hay que conseguir coordinación, hay que conseguir flexibilidad, hay que conseguir fuerza, en todos ellos, en todos los elementos que necesitamos para producir la voz cantada. Cuando tú quieres hacer un entrenamiento para trabajar un determinado objetivo, a eso se le llama entrenamiento funcional, por si os da por buscarlo por ahí. Es más o menos como un gimnasio, pero no se entrena de manera aleatoria, sino trabajas para conseguir ese objetivo, como os he dicho. Entonces, trabajamos aeróbicos, anaeróbicos, isométricos, para cambiar todos esos patrones preestablecidos. Por ejemplo, los aeróbicos, lo que desarrollan sobre todo, es la coordinación de grupos musculares. Ahí hacemos ejercicios de staccato, de picados, todo eso cada vez más rápido. Además, es que aquí viene la parte de la terapia, y es que se ha visto que los ejercicios aeróbicos, en el deporte, por ejemplo, liberan muchos neurotransmisores y sustancias neuroprotectoras. Luego, los anaeróbicos. Los anaeróbicos son los que desarrollan el tono muscular. Son músculos que son importantes, sobre todo en el caso del Parkinson, para mejorar el tema de la deglución y de la masticación, para que no haya problemas de que se va la comida por otro lado y me atraganto o me crea una neumonía por lo que se llama por aspiración y entonces acabo malamente. Tengo un problema serio. Y luego los ejercicios isométricos, que lo que ayudan es a desarrollar mucha resistencia y mucha resistencia a la fatiga y al estrés muscular, a la descoordinación. En cuanto a la fonética, estos son los alfabetos fonéticos que os he dicho. ¿Veis ahí? ¿Veis todo lo que está escrito? Es lo que actualmente tienen todas las lenguas que se conocen del mundo. Todo lo que está en blanco es lo que se supone que puedes producir, pero que no se conoce ninguna lengua que hasta ahora produzca esos sonidos, por eso los huecos están en blanco. Y lo que está en gris es lo que se supone que a no ser que sea extraterrestre no hay manera de producirlo con el sistema normal que tiene una persona. Y el extendido, que es el que tenéis a la derecha, que es el que se creó para temas de desórdenes, problemas de trastornos y desórdenes del habla y demás. Entonces, por ejemplo, puedes trabajar haciendo, según el general, F, 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 ¿Ves que sería? Labio dental, a ver si me sale. O puedes trabajar según el extendido haciendo lo contrario, F, F, ¿Veis que sería? Oh, que me digo. Dentro labial. Dentro labial, exactamente. ¿Veis? Es formas de buscar diferentes timbres, pero sin tener que decirle a nadie que busque sensaciones. Porque, claro, además tenemos personas que, no solamente Parkinson, quiero decir, pero hay personas que no tienen lo que decías tú antes y que se ha repetido aquí, claro, o incluso Alba, que tú le dices a lo mejor tienes que buscar la voz aquí y resulta que yo la siento aquí. Siempre me dijeron máscara y yo nunca entendí máscara. Y me dice la carrera a la escuela de tanto. O sea, que te quiero decir que cada uno tiene la sensación como sea, tú tienes que encauzar esa sensación de alguna forma, con tu oído viendo si está bien producido y cambiando los ejercicios y ves que el alumno pues no consigue ese resultado. Esto, por ejemplo, sería una muestra. Esto sería lo que se llama un espectrograma. Ahí tenéis los formantes, perdón, los formantes, los armónicos. Y a la izquierda, ¿veis que son? Un código de colores son los decibelios. Es decir, hacia la zona roja y hacia la zona blanca más potenciados están los armónicos. ¿Vale? Los armónicos es la riqueza de la voz. Entonces, cuando haces una U normal, serían las dos, de las cuatro columnas que hay, las dos de la izquierda corresponden a un grave, los dos de la derecha corresponden a un agudo. La primera de cada una, de cada grupeto, la más chiquitita, la más bajita, es una U normal. Y la segunda es cuando sonríes la U y haces y se produce eso. Entonces, ¿veis que se potencia mucho más? Hay más cantidad de armónicos, incluso cada armónico tiene más decibelios de potencia. Si tiene más decibelios, se va a oír más. Esa es una de las cosas que les ocurren a la gente con Parkinson. Tienen poca intensidad de sonido. Hablan muy bajito. La fonología. Esto que os decía antes, cuando no quiere cooperar la mente. ¿Qué ocurre? Pues hay veces que tú no puedes reproducir algo porque no lo oyes. Eso también se ha hablado esta mañana. Es que ya os digo que me habéis vendido en Maravilla. Hay veces que tú no oyes algo y esto es una cosa que suele llamar mucho la atención con la población china que sabes que no dice la R, dicen la L. Y es que la R y la L son muy parecidas, son laterales y entonces ellos no la oyen porque no la tienen. Y como no la tienen, o los enseñas o no saben reproducirla. Encuentran en su saber fonológico lo más parecido y es el sonido de L en vez de R. ¿Veis? O sea, ellos lo intentan hacer pero no les sale porque realmente no la oyen. Luego, lo que os he dicho, cada sonido tiene una serie de rasgos. Por ejemplo, pues la U, una de las características sería que los labios están redondeados. pero claro, si yo hago retracción de labios y la sonrío ya he cambiado un rasgo. ¿Veis? Y entonces, claro, es como que me choca muchísimo. No sé cómo administrar eso, cómo gestionarlo, me causa estrés. Digo, ay, ¿esto cómo es? Eso es, eso se llama, realmente es una fonología de rasgos distintivos. ¿Vale? Tenéis ahí el nombre por si os interesa saber de dónde viene cada cosa. Luego, cuando tú produces sonidos, tú buscas una eficacia. Es decir, yo tengo que hablar así de rápido y entonces hay veces que incluso los sonidos se solacan, es algo que se llama coarticulación. Y no puedes, cuando estás cantando y el mensaje es lento, no puedes producir los sonidos de la misma manera que cuando los hablas. Entonces, claro, el cuerpo también le choca. Es otro, otra, otro atentado, ¿no?, a la mente y es, es que esto no es óptimo, es que esto no es como lo he hecho siempre, es que esto no es eficaz, es que esto no es óptimo, ¿veis? Lo natural y la optimidad, que es otro tipo de fonología, porque tú lo que quieres es hablar, pero es que ahora estamos cantando, es otra cosa diferente. ¿Veis? Y luego la tercera, lo que os he dicho, los gestos que se solapan, gestos articulatorios. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando a lo mejor llega un cantante extranjero y te dice, y te canta mismo. Y tú dices, ¿por qué cantas eso así? Dice, pues porque el diccionario de la lengua española pone que es una S de este tipo, es sonora. Digo, ya, pero eso es por coarticulación cuando estás hablando, cuando estás cantando, no puedes hacerlo así, porque suena muy raro. ¿Veis? Entonces, la destrucción de la coarticulación también es un problema, fonología articulatoria. ¿Veis? Son unos cuantos, hay más, pero son tres ejemplos que os he puesto. Luego, el diseño de los ejercicios con neuroaprendizaje. Tenemos que, todo esto que hay aquí, que es un montón de información, ¿vale? Son las reglas de la neuroplasticidad. Es decir, si estamos hablándole al cerebro, lo que queremos es que el cerebro construya de otra manera y si queremos que construya de otra manera tendremos que entender las reglas del cerebro. Y entonces, el cerebro tiene estas diez reglas, diez creo que son, ¿no? Sí. Que son las reglas de la neuroplasticidad. Las he puesto ahí son muy de lógica, es decir, la primera de todas que me encanta, lo que no se usa se pierde. Es decir, lo que también se hablaba antes, si tú al gondolo lo estás usando continuamente, al final la acabas perdiendo. No vale, pues eso, lo del reposo vocal. No, es que ahora resulta que tengo que estar tres meses de reposo vocal. No porque se pierden las cosas, ¿veis? Tenemos lo lógico, lo que os he dicho, si lo usas debes mejorarlo. ¿Veis? Es lo que os decía antes del grado de exigencia y cada vez ir a más, a más, a más, el principio de la especificidad, es decir, tienes que actuar sobre algo en concreto, no sobre todo para no sobrecargar al cerebro la información, el principio de la repetición, cuántas veces hay que repetir las cosas para aprendérselas, ¿veis? O sea, estando ahí es un mogollón de cosas, mucha información, pero es todo lo más lógico. O sea, el principio de la edad, la número 8, los cerebros más jóvenes o más neuroplásticos, pues es que eso lo sabemos todo el mundo, pero tienes que tenerlo en cuenta, porque si un cerebro más joven es más neuroplástico, hará falta, quizás, pues menos repeticiones, hará falta, ¿veis? O sea, todo esto siempre tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? También hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los ejercicios, todos estos principios que son de tipo psicológico, vienen de la psicología, los modelos psicológicos, el tema de la atención, el aprendizaje, la memoria, las funciones ejecutivas, que os decía antes. Entonces, por ejemplo, el sistema límbico es fundamental para trabajar con todo el mundo. ¿Qué es el sistema límbico? El sistema de recompensa. ¡Ay, qué bien! Chocolate. Sistema límbico a tope. ¿Veis? Bueno, a quien le guste el chocolate también presupongo que a todo el mundo le gusta el chocolate, claro. Entonces, el sistema límbico lo que hace es seleccionar los estímulos a los que les va a prestar atención. Es decir, que si tú tienes que cantar una canción y eso lo sabemos con algún alumno lo sabemos. Si no le gusta, es para nada. Es que no va a aprender. O sea, tienes que contar con ese sistema límbico que esté contentillo. ¿Vale? Entonces, puedes utilizar cualquier tipo de... Por eso, con Parkinson, a la hora de andar cuando se bloquean se utiliza la música porque la música es como el estímulo supremo, ¿no? Y entonces, tienes al sistema límbico de repente o el Alzheimer despierta que también la mayoría de vosotros lo sabréis, ¿no? Que pones a una persona con Alzheimer música y de repente despierta porque cuentas con ese sistema límbico que está actuando, que tú no te das cuenta. Entonces, como el sistema límbico llega y dice esto le tengo más atención porque me gusta mucho. También hay que tener en cuenta el control atencional. Es decir, sí, vale, esto te gusta pero es que también hay que hacer esto aunque no te guste porque esto te va a servir para esto otro. O sea, siempre hay que razonar, hay que dar mucha información teórica para que la gente entienda el por qué sobre todo porque luego lo contáis casos de Asperger de la marinera. Tienes que decirle muy bien todo porque si no, no entienden nada. Entonces, luego viene la parte del aprendizaje es decir, ya está concentradito, ya está, ¿cómo aprendemos? Pues ahí hay muchos modelos, yo os he puesto ahí ejemplos de conductivos, constructivistas, corporalizados, etcétera, para poder sacar ejercicios de ahí, ahí a tope, ¿eh? Y sobre todo es, tú haces un ejercicio y tú sientes algo. Vale, pues vamos a etiquetarlo. ¿Cómo es? Vamos a verbalizar. ¿Tú qué sientes? Pues yo, a mí me han dicho todo. Yo siento que en este ejercicio la voz es más gorda, vale, pues fija gorda. Da igual, ya iremos cambiando luego las sensaciones proprioceptivas, pero al principio fija gorda, me da igual. Pues es más cavernosa, vale, fija cavernosa. Yo trabajo con tus sensaciones, no te impongo las mías, ¿vale? Luego, evidentemente, si se trabaja con todo esto, la memoria va a ir, pero vamos, de maravilla, la memoria va a ir estupenda. Tenemos la que nos va a fastidiar un poco más, que es la de corto plazo, que es la de repite, 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 repite. Esa es la que nos fastidia más, ¿vale? Porque va a estar ahí cacareando todo el tiempo. Pero la memoria a largo plazo va a ser como más efectiva. O sea, se van a fijar mejor y eso es lo que luego se demuestra en precisamente la tesis. Cuando han pasado dos años, resulta que ha mejorado o se han mantenido los resultados, ¿veis? Es porque se han fijado esos patrones motores. Las funciones ejecutivas, también muy importante. Los ejercicios tienen que adaptarse mucho al cerebro que tengas delante. ¿Vale? Hay cerebros que no son nada flexibles y hay cerebros que son más flexibles. ¿Vale? Entonces, hay que adaptar todos los ejercicios a la flexibilidad del cerebro y adaptar la información teórica que das a esa flexibilidad. Es decir, si tienes un cerebro que sabes que funciona de una manera, por ejemplo, si tienes que darle clase a un arquitecto, pues háblale de resonancia. Pero si tienes que darle clase a un teleco, háblale de señal de onda, por ejemplo. O sea, contar un poquito con el cerebro que tienes delante. Y luego, por último, pues habilidades motoras. Ya hemos dicho que el canto tiene parte cognitiva pero tiene también parte motora. Tenemos que comprender los patrones motores que tenemos que cambiar y por qué tenemos que cambiarlos. Tenemos equivalencia motora, quiere decir que hay varias formas de llegar al mismo objetivo. No tenemos que empecinarnos en hacer siempre lo mismo, sino que a veces dando un rodeo o haciéndolo de otra forma llegas al mismo objetivo. Y luego también el trabajo que, bueno, esto es psicológico, ¿no? Grados de libertad y teoría de los elementos idénticos. Es decir, yo cuando trabajo cambio una cosa nada más. Aunque nos podamos tirar un mes, pero cambias una cosa. Porque cuando tienes que cambiar cinco a la vez el cerebro no responde. Tienes que cambiar una. Y entonces, cuando comparas, el cerebro ve la diferencia, por eso lo de los elementos idénticos. Tienes que tener muchos elementos idénticos y uno que cambia. Ese que cambia es lo que se llama el grado de libertad. Luego, poquito a poquito puedes ir cambiando y manejando más cantidad de grados de libertad. Pero al principio tienes que cambiar una sola cosa. Porque además la atención se te va. O sea, cuando cambias cinco ya se te va la atención. y luego también es muy interesante trabajar con imaginería mental. Eso es una cosa que suelen hacer los futbolistas, imaginarse las jugadas y no sé qué. Porque se ha visto que, bueno, se ha comprobado con resonancias y demás, que cuando tú imaginas, cuando tú has hecho algo, o sea, no que tú escuches una música. Si tú más o menos sabes cantar, tienes esos principios y tú escuchas a alguien que está cantando por dentro, aunque tú no, o incluso estás imaginando sin escuchar la canción, tú estás activando esos patrones motores en tu cerebro, aunque no se están activando al 100%, que sí se activan un poquitito, pero no al 100% como si estás cantando, evidentemente. Pero hay una pequeña activación, un pequeño impulso eléctrico que se mueve. Y entonces, con todo eso tenemos que contar porque es una herramienta bastante interesante. Y luego, pues lo que os decía, matías con otros cantantes. Tú escuchas cantantes que se te parecen, antes lo comentábamos con alguien con la grabación de Moresky, por ejemplo, que alguien me decía, ay, yo podría hacer lo que hace Moresky e imitar lo que... Claro, evidentemente, empatía por tu voz, por tu forma de emisión con ese cantante. Eso es muy importante, buscar cantantes que de alguna manera nos lleguen para ayudarnos un poco como guías, ¿no? Lo que os decía antes, trabajo en DVD de Duat, canto occidental, el trabajo individual, pues evidentemente hay diferencias entre el trabajo coral y el trabajo individual. El trabajo individual es más modificador morfológico del cerebro, mientras que el canto coral al trabajar grupalmente es un trabajo que libera más oxitocina y neurotransmisores que tienen que ver con la empatía, con la solidaridad, con el cariño, etcétera, etcétera. Son trabajos diferentes. Ni uno es mejor ni el otro es peor, son diferentes. Lo único que os decía al principio, hay que saber qué vamos a trabajar para conseguir qué objetivo. El canto occidental, lo que os decía, si pongo a cualquiera a cantar canto chino, pues igual le apetece operar a China, pero normalmente cuando tú le dices a una persona cántame algo, va a tirar de su sistema límbico, es decir, normalmente te va a cantar algo que tiene una conexión especial de algo de su niñez o algo... Entonces es muy importante que el canto sea... A ver, entender que es una tesis, he puesto canto occidental, pero que lo que quiero decir es algo que sea que conecte con esa persona para tener al sistema límbico contentillo, como os he dicho antes. Luego, en grado de experto, lo mismo, en grado de experto y dificultad creciente van unidos, es lo que más modula el cerebro, lo que más redes neuronales crea. ¿Vale? Tanto el grado de experto que es voy a cantar como si fuera a hacer un concierto como dificultad creciente, es decir, no me quedo con bueno, pobrecito, puedes hacer esto, pues ya está, hasta que hemos llegado. No, vamos explorando y vamos cada vez creciendo más en dificultad los ejercicios. Los resultados en Parkinson, vamos a ver ejemplos, ¿vale?, de las personas de Parkinson. Por ejemplo, en este caso que os voy a poner, que es uno de los voluntarios, a ver si funciona, la grabación en sí la he tenido que amplificar, si no, no escucharéis nada, es un trocito de conversación. ¿Veis que es muy bajo y está amplificado? ¿Le falta el aire? Hay como una roquera. ¿Notáis que está? Independientemente de que lo entendáis o no lo entendáis, pero notáis, ¿no?, el tipo de voz, ese es el tipo de voz neurológica, digamos. Esto sería una cosa que está también en las grabaciones, aunque no se analizó, pero lo grabé de todas formas. La palabra patata que se utiliza mucho en Logopedia, esto fue al inicio del experimento. ¿No? ¿Tiene el aparato de voz? es que no se oye nada y está amplificada. Ah, vale. O sea, es que, no, no, es lo que les iba a decir. Es que no se oye nada y está amplificada, fijaros. O sea, imaginaros cómo habla esta persona. Pacantan, 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 pacantan. ¿Lo veis? O sea, tengo el mismo tono que han empleado mis compañeras, pero fijaros como no se oye nada y está amplificada de origen precisamente para que se oiga algo. Esto sería tras las intervenciones. Entonces, es lo mismo, pero le dije, hablo con voz natural, ¿no?, como se te ha quedado después del cuerpo, ¿no?, después de las clases. Pacantan, pacantan, pacantan. Después de las sesiones que tuviera. Pacantan, pacantan, pacantan. Pacantan, pacantan, pacantan. ¿Veis? Después de las sesiones. No me acuerdo cuántas sesiones dio esta persona, pero dio como 10 o una cosa así. Porque cada uno, pues bueno, según podía, pues iba dando las que... El experimento fueron dos años, pero cada uno dio las sesiones que pudo. Porque, o sea, la enfermedad en sí es degenerativa. Hay gente que perdía la posición de equilibrio, había muchos casos, gente que empeoró el caso de la depresión, el caso de este señor, o sea, había muchas historias, ¿no? Entonces se hizo lo que se pudo. Pero, una pregunta. Sí. Después de llegar a este nivel auditivo, ¿podía mantenerlo? Sí. Sí. Además, este señor, bueno, ahora os pongo el ejemplo, pero fue muy divertido porque ya el día que se despidió, salió cantando por los pasillos, Granada, tierra, soñada, porque claro, los logopedos se quedaron así como entiendo. Eres tú, me he tenido que volver para ver si eras tú porque no me lo podía creer. Claro, a fecha de ahora mismo no lo sé porque cuando se deja, acordaros la primera regla de la neuroplasticidad, lo que no se practica se pierde ya, ¿sabes? Entonces, a fecha de ahora mismo no lo sé, pero el asunto es eso, el asunto es que sí, después de esas sesiones, tuvo esto. Pero ahora, es más, yo le dije, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo no con voz natural, de todo estar sentado, relajado y te sale así, si no te vas a poner, vas a apoyar y vas a hacerlo con voz técnica, por así decir. Pataca, 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 pataca. ¿Veis? Pero ahora le sale patata en vez de pacata. No sé exactamente lo que dijo, pero bueno, como lo que trabajábamos era el volumen. Sí. Y estos son ejemplos de las vocalizaciones. ¿Principio? Ahora medio. ¿Si suena? A ver, espérate. ¿Principio? ¿Principio? ¿Medio? Final. Vocalizaciones de canto. Esto es también, esto os voy a poner un poquito nada más. Vocal antes y vocal después. ¿Veis la calidad? Vocalizaciones, por ejemplo. Ahí. Bueno, aquí se me mezcla todo. Se me mezcla todo. Fuera. Que se ha mezclado todo. Voy a ponerlo en las vocalizaciones porque vamos un poquito ahí de tiempo. entonces, es la misma de antes. Esto era como al inicio. No al inicio, pero como al inicio. Luego, a la mitad. y luego al final podía incluso subir de tono. Y sale. No hace. ¿Veis? Podía incluso subir de tono. Más o menos. Entonces, enseñanza tradicional que se basa sobre todo en metáforas, imitaciones y sensaciones que hemos dicho que es la que sirve para gente que tiene un poco como ese entendimiento. Os voy a poner un ejemplo de una cantante muy famosa, bagneriana, muy importante, que canta genial. Esa es una cantante bagneriana muy importante. No sé si la podré pasar. La puedo pasar, ¿no? Para ponerla un poquito más adelante. Y ahora la misma cantante dando clase. Ya cuando dejó de actuar. El chico lo hace bien. Pero bueno, hay cosas que temporar. Como me voy a poder decir en mis gestos de nuestra familia es más fácil y más fácil. ¿Cuánto? Más, más, más de las manos. ¿Tú? No, era Si, ¿legeras? No, no, no. ¿Capiste? Si. ¿Crees ahora, pobre? ¿Crees ahora? ¿Crees ahora? ¿Crees ahora? Più avanti. ¿Crees ahora? 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 Otras aplicaciones, que es lo que decía. Vamos a ir un poquito rapiditos. Es decir, ¿se podría ayudar a otras personas cambiando el objeto de enseñanza? Es decir, no quiero enseñar canto, pero sí, digamos, todo el resto de componentes, de cómo enseño, siempre cambiando. Es decir, ahora podría enseñar ajedrez, por ejemplo, lo que os he dicho al principio. Entonces, lo único que hay que centrar es qué es lo que voy a enseñar. ¿Voy a enseñar algo motor? ¿Voy a enseñar algo cognitivo? ¿Cómo me apaño para lo que quiero enseñar? Enseñarlo desde este punto de vista. Tenemos el caso de las personas con Asperger. Asperger tenemos como extensión, quiero decir, y temas emocionales, competencias verbales y lingüísticas de niños con síndrome de Down y funcionalidad motora en persona con hemiplegia. O sea, fijaros si se pueden hacer cosas. Estos casos siempre me han venido, quiero decir, de alguna manera como desahuciados. Han sido gente, oye, ¿con esto que tú haces del cerebro y eso a lo mejor me puedes ayudar a hacer alguna otra cosa? Pues digo, bueno, vamos a intentar. Yo qué sé. Entonces Asperger, por ejemplo, pues el problema con Asperger, tengo que ir muy rapidito, porque vamos mal de tiempo. Entonces, ellos son sobre todo muy inflexibles en el pensamiento. Son como si dijéramos muy matemáticos. A mí la persona con Asperger, la persona que es alumna mía con Asperger, me decía, es como si me sueltan en una cultura que no entiendo ni la lengua, ni las señales, ni los signos, ni nada de nada. Y la sensación mía es de estar enseñando en extraterrestre, que no sé cómo piensa. Más o menos. Entonces, claro, tienes que buscar las... ¿cómo se llama? Las órdenes muy cortitas, muy específicas, todo muy claro. Si dices, esto es así, esto es así, si lo quieres hacer así, ya le cambia totalmente. son personas complicadas de enseñar, pero el... la tarea nuestra, de los profesores, que queremos hacer esa... esa... esa enseñanza, este tipo de personas, es precisamente la de entenderlos y de ver cómo podemos hacer, porque somos mayoría y son minoría, con lo cual, debemos intentar entenderlos, a ver cómo... cómo poder hacer con ellos. También os digo que cada persona Asperger es un mundo, hay gente que... hay personas que tienen unos intereses de... en un sentido, otros en otro, la persona que le gusta el canto, que le gustan las artes escénicas, eh... son como muy absorbentes de esas... de esos... a... aficiones, ¿no? les gusta muchísimo y... 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 y se vuelcan completamente, y luego tienen una cosa que... les va a gustar mucho a los de arte dramático, y es que... ellos viven en un personaje eterno, continuo, desde que se levantan por la mañana, para adaptarse a nuestro mundo, y las enseñanzas escénicas, les sirven como para flexibilizar, como para darle opciones de personajes diferentes, para poder enfrentarse al mundo con otras herramientas. Ellos viven algo que se llama enmascaramiento, que es... me levanto por la mañana y yo me pongo mi personaje. Entonces, claro, si ese personaje siempre es el mismo, no tengo forma de enfrentarme a cosas diferentes. si trabajo, arte escénica, trabajo, arte dramática, para... cambiar, para entender otros personajes, podré tener más recursos, a la hora de enfrentarme al mundo. En el caso del canto, lo que les ayuda es a cambiar el estado de ánimo, y... la forma de ver las cosas. ¿Vale? O sea, cada uno, cada arte escénica. En el caso de Asperger, tiene como su misión. Eso me pareció muy interesante. Eh... Y además, consigues adherencia al tratamiento. Es decir, el Asperger, eh... le pones el mismo ejercicio, en un arte escénica, o en una consulta de psicología, y en el arte escénica te lo hace, y en psicología aburre. O sea, te quiero decir, tenemos ahí una herramienta, las personas de arte escénica, de arte dramático, sobre todo, muy interesante para poder ayudarles. Y aquí están los ejemplos que os decía antes. Síndrome de Down. Bueno, pues te vienen y te dicen, oye, ¿puedes ayunar a mi niño? Que ha salido del colegio con 16 años, y no hay manera. Y hace esto. Y entonces, ahí le ayudas con canto. Esto fue un trabajo de 6 meses. Y aquí sí le ayudas con canto. ¿Esto es antes? ¿Al principio? ¿Esto es antes? Escañé, el caballero. Especificaciones. Y los puso en dejeción. cinco palabras de eso, cico, para pesquero. Ese es el caso de decir, a ver, tengo esto, tengo mi niño, luego le devoré a la meló, y ya veré. Y este sí fue con técnicas de canto, ¿vale? Rapeando, textos, en fin. Este no fue con técnicas de canto. Este fue un problema de una hemiplegia y lo que hice fue decir, ah, vale, no tengo que enseñar canto, tengo que enseñar a una persona habilidades motoras a moverse porque ha perdido la conexión, ¿no? De la zona de la corteza motora con la parte motora del cuerpo, ¿no? Con la periferia. Y espérate que lo ponga. Y entonces así es como empezó. Yo lo fui equiparando a un tema de canto. Es decir, voy a coger y voy a pensar que está empezando a cantar esa persona. Y que está empezando, no tiene dotes, es descoordinado, no tiene músculo, se ha quedado sin músculo. Y entonces, tras un par de meses, que estuve trabajando cognición y un montón de cosas, patrones respiratorios, solo pongo el trabajo de las piernas, el trabajo de andar, que es como el más llamativo, pero claro, hubo más cosas aparte de esto. Hubo, como os digo, cognición, hubo todo el trabajo de la zona izquierda del brazo, de la mano, habilidades motoras finas, etc. ¿Veis? Entonces esto fue como la primera vez que uno empieza a enganchar un sonido bueno. No es como dices, vale, ya he conseguido y ahí como, uy, ya parece que empiezo a hacer una vocalización de manera decente. Ya os digo que yo estuve todo el tiempo pensando en cómo lo haría yo si fuera canto. No es un fisio, evidentemente, ¿entendéis? Pero esto es un caso de un familiar cercano y claro, tuve que tomar cartas en el asunto y se me quedaba en silla de ruedas. De hecho, el, el, o sea, ese era el informe médico, silla de ruedas. Yo soy testigo. Yo soy testigo, exactamente. ¿Veis? Entonces, claro, yo ahí tomé cartas en el asunto y digo, a ver, ¿cómo haría yo si esto fuera canto? Tengo que fortalecer musculatura. ¿Veis? Aquí es como si fueran los ejercicios, las vocalizaciones fueran saliendo, pero lo que os decía, grados de libertad, solo puede trabajar una cosa a la vez, bloquear la pierna. Ah, la tengo que bloquear yo, él todavía no podía bloquear la pierna. ¿Veis? Solamente puede dar el paso, pensar en dar el paso, una sola cosa a la vez. ¿Veis? Porque si no la atención se dispersa. Un entorno, ahí estamos en, fuera. Un entorno agradable, sistema límbico. Ahora llega el momento de ya, bueno, empezar a cantar una canción. ¿Veis? Ya empezamos como a cantar una canción. Poquito a poquito, volvemos otra vez a la calle, ambiente agradable. Ahora, es como si cantara a dúo. ¿Veis? La persona que está a la derecha, está apoyada en ella, y ya esto es como ir cantando a dúo. Yo me apoyo en ti, tú me echas una mano, y va fluyendo. Y ahora ya, lo siguiente que aparecerá es el área. ¿Vale? O sea, todavía está inseguro, todavía está, pero viene el área ahora. O sea, esta es como la extensión ya máxima que tuve que hacer. ¿Veis? Esto ya es el área final. ¿Veis? Entonces, ahí cuando se ve la evolución, ya te das cuenta de, dices, madre mía. Y todo, 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 lo fui pensando como si fuera un alumno de canto. Sí, todo, 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 todo. De hecho, yo siempre decía, esto es como en canto. La respiración también. Todo, 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 todo. La respiración te da postura. Por ejemplo, ¿sabes? Todo. Trabajo con entrenadores respiratorios, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, exploración de posibilidades con todo eso. Alzheimer, por ejemplo. Trabaja mucho con música que llamamos límbica, de sentimientos, de emociones. ¿Qué pasaría si trabajamos con música cortical? Por ejemplo, la música cortical es la barroca. ¿Qué pasaría? ¿Ayudaría a la mejora cognitiva, por ejemplo? No lo sabemos. Es cuestión de ir mirando. En el Alzheimer también. Si hacemos ejercicios de tipo aeróbico, lo que he dicho antes, picados, estacatos, como queráis llamarlo. Bueno, con una tasa de consumo de oxígeno alto, porque estamos uniendo la música al ejercicio. No es ejercicio tal cual. Entonces, se puede potenciar la producción de neurotrofinas, que son las que se activan con el ejercicio, con una tasa de oxígeno alto, que favorecen el crecimiento neuronal. O catepsina, que parece que reduce las proteínas que causan las flacas amiloideas. No se sabe. Se podría intentar, se podría ver con gente con aceite. Por ejemplo, en el caso del TEA. Se está viendo que el sistema de endocannabinoides está implicado en la interacción social, por ejemplo. Y las personas con TEA parece ser que tienen niveles bajos de este tipo de endocannabinoides. Entonces, teniendo en cuenta que los receptores de CB1, que son los que os estoy comentando, son activados por la anandamida, que es un endocannabinoide. Y que el canto coral incrementa esos niveles hasta un 42%, que es el doble de lo que le hace el ejercicio físico. ¿Podría ser buena idea el empleo del canto para este tipo de personas? Para favorecer, digamos, esta interacción social, no lo sabemos. ¿Qué efectos tendría diferentes estilos de canto? Pues no lo sé. O sea, esto son preguntas. También teniendo en cuenta que la musicoterapia desbloquea el paso del Parkinson. Que funciona muy bien cantar, en vez de la musicoterapia pasiva, por así decir, sino cantar. Pero me incluso parece que funciona mejor imaginar la canción. Entonces, ¿qué tipo de canción podría a lo mejor pensar una persona con Parkinson para desbloquear el paso? ¿Sería necesario que esa persona ya cantara para desbloquear mejor el paso? Tampoco lo sabemos. Luego también, esto es muy curioso, porque aquí estoy trabajando con eficacia de los ejercicios de canto. Entonces, la neurona lo que hace es lanzar una cosa que se llama cono de decrecimiento neuronal del axón, buscando otra neurona que es la que está emitiendo una señal, que son unas moléculas y unas proteínas que lanza, para que el axón de la neurona vaya buscando y se reconecte con ella. Entonces, ¿puede ser que haya algún tipo de ejercicio de canto diseñado de una manera específica para que se reconecten más rápido esas neuronas? Pues tampoco lo sé, estamos empezando a experimentar con ello. No estamos mirando el cerebro porque no tengo acceso a eso, pero yo siempre primero experimento con los alumnos que se dejan. Y si vemos que la eficacia es mayor o el tiempo de conseguir ese ejercicio es menor, pues ya podemos pensar que algo de esto está funcionando. Así que, pues nada más, creo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Es todo muy complejo, yo lo sé. Pero es una forma diferente de visionar el canto. Entonces, ahora pasamos al concierto. Sí, bueno, muchas gracias. En fin, yo tengo aquí las canciones. Esto ha sido... Sí, no te iba a decir solamente quiénes ibas a cantar o si quieres presentar tú. Pues van a cantar Esperanza Robles, va a cantar Virginia Matos, está por ahí Ana María Sierra y creo que Alberto... No sé dónde está Alberto. Ay, Alberto. Perdón. Sí. Lo siento, es que tenemos el aula hasta las 3, entonces no sabía si había un profesor después para venir. Ah, ¿qué te ha dicho? Entonces, si hay un profesor después, con todo el derecho del mundo, nos pueden echar. Nos pueden echar, vale, pues venga. Pero no hay ningún profesor. Ah, vale, entonces vamos más tranquilos. Sí. Pero hemos acabado. Sí, 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 ya vamos al concierto. Entonces, la primera es Esperanza, que nos va a cantar el segundo chico. ¿Alguna cosa? Sí, no, la canción, pero necesitas algo, ¿no? Yo te pongo aquí. Pues venga, coge ahí, yo me voy a quedar aquí de DJ. Alberto, ¿tú cómo cantas? Con acompañamiento, ¿no? Yo me acompaño a mi y a mi. Sí. Vale, genial. Yo necesito la contar canciones, porque es que Alberto también se tiene que ir. Ah, vale, vale. Después. Vale, entonces, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo te tienes que ir, Alberto? Sí, sí, sí. A las 3, pero no te preocupes. O sea, que vamos a cantar una cosa. Sí, o quieres a lo mejor cantarla primero. No, 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 no. Vale. ¿Vamos entonces con ello? Venga, a ver. Espéralo, por favor. Yo te llego en el océano, pero no sé lo que he hecho. Venga, ya estás. Bueno. Ella es Esperanza Rubio. Nos va a cantar el forongo quitado. El forongo quitado. Va por vosotros, ¿vale? Por mi compas. Gracias. El forongo quitado. Estamos con una gaba y con una remanda alegría y con una esclosina de agua Cuando fuiste novio mío, por la primavera blanca y los tacos de tu caballo Cuatro solos de plata y de noche me salgo al campo y me atudo a llorar Y de agarca me quiero tanto y tú no me quieras nao La luna es un chico, las flores no valen nada Lo que malen son tu brazo cuando de noche me abraza La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada La luna es un chico, las flores no valen nada Ten fe, es lo imposible si tú estás debilidad. Y sueña que no existen fronteras de hombros y barreras y unires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir la paz. Y unires atrás, sueña con un mundo distinto, donde todos los días el sol brillará. Donde las almas se fundan en luz, la bondad y el amor. Reina, reina, sueña, sueña, sueña tú. Reina, sueña. Reina, sueña. Reina, sueña. Reina, sueña, sueña, sueña. Ahora Ana nos va a cantar O Mayor de los Miserables. Lucha es malo. Gracias. 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 A todas las gracias a Pilar por su charla. Vamos a oír ahora a Alberto y a María, su pianista acompañante. Me recuerda viendo el concierto de las alumnas de Pilar, lo que dijo José Hierro, ¿no? ¿De qué sirven nuestras vidas si no enriquecen otras vidas? Y Pilar y sus alumnas siempre enriquecen las jornadas de la voz de una manera tan emocionante y tan pasional que se lo tengo que agradecer. Como le agradezco a Alberto también, a Alberto Porcel, que llenara mis clases cuando yo era una pipiola dando clases aquí hace ya algunos años, que fue de mis primeros alumnos, la pasión y la paciencia que me tenía como alumno y yo como profesora también, porque él es egresado actor de aquí de la Resar y dentro de nada titulado en el Conservatorio Superior de Canto de aquí de Madrid. O sea que le vamos a dar un fuerte aplauso porque nos va a cantar con María Tiros, que es su pianista acompañante, el área de Macduff, ópera de Macbeth, de Verdi, y canción argentina de López Buchardo, la canción del perretero. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Esperanza es nuestra persona con Parkinson. Gracias. 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 Gracias a todos los asistentes. Gracias. Enargo. El resto de compañeros se tenían que ir a trabajar, alumnos que entraban salían. bueno es un poco así siempre cuando venimos nos vamos como empezamos gracias Pilar y zanjamos las jornadas de este 2023 y os veo en el 2024 más y menos